hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco declaración sorprendente sobre kagata y confesiones sorpresa de hazal asterisco asterisco estambul hoy un sorprendente incidente entre los famosos actores turcos kagata y ulusoy y hazal kaya llegó a la agenda como una bomba hazal kaya rompió su silencio e hizo declaraciones inesperadas sobre sus relaciones asterisco asterisco confesiones sorpresa de hazal kaya asterisco asterisco hazal kaya hizo confesiones impactantes sobre sus relaciones en una entrevista sincera estamos pasando por un periodo difícil en nuestra relación con kagata y estar frente a los ojos de los medios y los fanáticos pone tensión en nuestra relación dijo kaya y también afirmó que decidieron vivir separados por un tiempo para protegerse sus vidas privadas asterisco asterisco no hay respuesta de kagata y ulusoy asterisco asterisco después de las confesiones de hazal kaya aún no ha habido declaraciones de kagata y ulusoy sin embargo este cambio repentino en la relación de pareja afectó profundamente a sus fans si bien el hashtag almohadilla kagata y hazal se está volviendo rápidamente tendencia en las redes sociales sus seres queridos esperan que la pareja supere este difícil proceso asterisco asterisco fans agitando en las redes sociales asterisco asterisco los fanáticos de la pareja se reúnen rápidamente en las plataformas de redes sociales y siguen los desarrollos las transmisiones en las redes sociales llenas de publicaciones emotivas y mensajes de apoyo muestran que los fanáticos de kagata y hazal están juntos durante este difícil proceso asterisco asterisco el mundo de las revistas está asombrado asterisco asterisco el mundo periodístico turco también está asombrado por estas sorprendentes confesiones la decisión de la famosa pareja de separarse se convirtió en el tema más comentado dejando atrás otras novedades en la agenda la declaración que hará kagata y ulusoy en los próximos días y el futuro de la pareja se encuentran entre las novedades más esperadas después de estas impactantes declaraciones todas las miradas están puestas en los populares actores turcos kagata y ulusoy y hazal calla continuaremos informándole de las novedades de inmediato asterisco asterisco confesiones sorpresa de kagata y ulusoy y hazal calla asterisco asterisco estambul los famosos actores turcos kagata y ulusoy y hazal calla salieron a la palestra con una serie de declaraciones que sacudirían el mundo de las revistas hazal calla sorprendió a sus fans al hacer confesiones inesperadas sobre sus relaciones asterisco asterisco declaraciones de hazal calla asterisco asterisco hazal calla hizo confesiones sinceras sobre su relación en su última entrevista estamos tratando de hacer frente a las dificultades que experimentamos en nuestra relación con kagata y es bastante difícil hacer frente a la presión de los medios y de la sociedad en este proceso dijo calla añadiendo que decidieron vivir separados por un tiempo en para preservar su relación asterisco asterisco aún no hay respuesta de kagata y ulusoy asterisco asterisco después de estas declaraciones de hazal calla no hubo respuesta de kagata y ulusoy mientras los fanáticos esperaban ansiosamente la respuesta de ulusoy esta repentina decisión de la pareja cambió la agenda de la revista asterisco asterisco hizo una gran respuesta en las redes sociales asterisco asterisco esta evolución en la relación de pareja también causó gran repercusión en las redes sociales si bien el hashtag almohadilla kagata y hazal rápidamente se convirtió en tendencia los fanáticos se unieron en las redes sociales con mensajes emotivos y acciones de apoyo el camino que seguirán kagata y hazal en este difícil proceso ha dejado a sus fans esperando ansiosamente asterisco asterisco el mundo de las revistas está asombrado asterisco 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 el mundo periodístico turco también está asombrado por esta sorprendente decisión de la pareja los acontecimientos ocuparon el primer lugar en la agenda de la revista dejando atrás otras noticias sobre celebridades los detalles de este período en la relación de pareja y los acontecimientos que se producirán aceleraron el pulso del mundo de la revista continúe siguiendo los desarrollos se le transmitirán nuevos detalles sobre la relación de kagata y ulusoy y hazal calla asterisco asterisco confesiones sorprendentes de kagata y ulusoy y hazal calla asterisco asterisco las confesiones sorpresa de hazal calla sobre kagata y ulusoy y estambul hoy los acontecimientos que tuvieron lugar entre los famosos actores turcos kagata y ulusoy y hazal calla cayeron como una bomba en el mundo de la prensa sensacionalista hazal calla rompió su silencio e hizo declaraciones impactantes sobre sus relaciones asterisco asterisco las confesiones sorpresa de hazal calla sobre kagata y asterisco asterisco hazal calla hizo confesiones inesperadas sobre su relación en una entrevista estamos pasando por momentos difíciles en nuestra relación con kagata y estar bajo la presión de los medios y los fans en este proceso afecta profundamente nuestra relación dijo calla y también anunció que la pareja decidió vivir separados por un tiempo asterisco asterisco esperando respuesta de kagata y ulusoy asterisco asterisco después de las confesiones de hazal calla no hubo declaraciones de kagata y ulusoy los fanáticos de la pareja y los seguidores de las revistas esperan ansiosamente la respuesta de ulusoy el tipo de declaración que hará pronto ulusoy que ha permanecido en silencio se ha convertido en uno de los temas más comentados de la agenda asterisco asterisco almohadilla kagata y hazal wind en las redes sociales asterisco asterisco este sorprendente desarrollo en la relación de pareja se difundió rápidamente en las redes sociales si bien se comparten miles de publicaciones bajo el hashtag almohadilla kagata y hazal los fanáticos expresan su apoyo a la pareja con mensajes emotivos y comentarios de apoyo las redes sociales están sumidas en una agitación emocional tras este acontecimiento asterisco asterisco el mundo de las revistas está asombrado asterisco asterisco el mundo periodístico turco está asombrado por estas sorprendentes declaraciones los detalles de este periodo en la relación entre kagata y ulusoy y hazal kaya se convirtieron en el tema más comentado dejando atrás otras novedades de la revista en los próximos días se esperan con gran curiosidad nuevas novedades y explicaciones sobre la relación de pareja seguiremos informándote de las novedades asterisco asterisco el mundo de las revistas está confundido con las confesiones sorpresa de kagata y ulusoy y hazal kaya asterisco asterisco estambul los populares actores turcos kagata y ulusoy y hazal kaya dejaron su huella en la agenda de la revista con las sorprendentes declaraciones que hicieron hoy las sorpresivas confesiones de hazal kaya sobre la relación sorprendieron a sus fans y seguidores de la revista asterisco asterisco confesiones de kagata y ulusoy de hazal kaya asterisco asterisco hazal kaya hizo declaraciones sorprendentes sobre sus relaciones en su entrevista estamos atravesando un período complejo en nuestra relación con kagata y la presión de los medios y de la sociedad afecta profundamente nuestra relación por esta razón decidimos vivir separados por un tiempo dijo kaya añadiendo que estaban en un momento emocional proceso asterisco asterisco aún no hay respuesta de kagata y ulusoy asterisco asterisco después de las confesiones de hazal kaya no hubo declaraciones de kagata y ulusoy mientras el mundo de la revista esperaba ansioso la respuesta de ulusoy esta repentina decisión de la pareja causó sorpresa entre sus fans asterisco asterisco las redes sociales están repletas de almohadilla kagata y hazal asterisco asterisco esta evolución en la relación de pareja también causó gran repercusión en las redes sociales si bien se comparten miles de publicaciones bajo el hashtag almohadilla kagata y hazal los fanáticos apoyan a la pareja con mensajes emotivos y comentarios de apoyo las redes sociales se llenan de un ambiente emotivo que demuestra que la pareja está con ellos durante este momento difícil asterisco asterisco el mundo de las revistas tiene gran curiosidad asterisco asterisco el mundo de las revistas en turquía está sacudido por estos sorprendentes acontecimientos en la relación entre kagata y ulusoy y hazal kaya este evento que eclipsó otras noticias de celebridades dominó la agenda de la revista y se convirtió en el tema más que es lo que haces que se hagan más que el mundo de la relación de pareja y se convirtió en el tema de la pareja y los acontecimientos que se producirán en los próximos días tras estos sorprendentes acontecimientos seguiremos transmitiendo los detalles queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós